¡Largaron el premio Valvíctor! 1.800 metros en la arena de San Isidro. Asume la delantera rápidamente el 8, Cluny saca ventaja sobre el 4. Vamos, taladro, por dentro corre el 3, plan B. En cuarta posición abierto el 7, Sosbacán por el lado entre otras pistas. Lo viene haciendo el 1, Termimperium. Más abierto gana terreno el 11, Sandy Monning. Descuentan los primeros metros de la prueba en la delantera el 8, Cluny. Con el aprendiz José Leonardo, cuatro cuerpos de ventaja sobre el 4. Vamos, taladro, que lucha con el 3, plan B. Por el segundo lugar, 24-02, los 400 iniciales. En la delantera corre el competidor número 8, Cluny. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, plan B. Abierto gana terreno el 4, vamos, taladro. Cuarto lugar para el 11, Sandy Monning. Dejan atrás la recta opuesta en la punta del 8, Cluny. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, vamos, taladro. Tercer lugar y sin variantes para el 3, plan B. Abierto corre el competidor número 7, Sosbacán por el centro de la pista. Viene avanzando y ganando terreno el número 9. Potros querido por dentro del 1, Term Imperium. Pasaron los 800 metros, siempre enseñando el camino. El 8, Cluny. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, vamos, taladro. Por el lado interior de la pista el 3, plan B. Sufre un percance y una lesión seria el competidor número 5, Hamburger. Los competidores están en la recta final, en la punta del 8, Cluny. Claras ventajas ahora sobre el 11, Sandy Monning. Por el lado interior de la pista avanza el 4, vamos, taladro. Abierto en larga atropellada el 6, Potro atrevido. Últimos 300 metros de carrera, muy fácil. En la delantera el 8, Cluny, el hijo de Indigo Jainer. Amplias ventajas sobre el competidor número 11, Sandy Monning. 100 metros para el disco. El 8, Cluny se impone de punta a punta. Varios cuerpos de ventaja para el pupilo del Vio Bortulé. A la segunda ubicación el 11, Sandy Monning. En 1'48'21' para los 1'800 metros, cruzaron el disco. ¡Cruzaron el disco!